Empezamos la primera sesión de la Communication Career Week, jornada que hemos organizado con mucho cariño y pensando siempre en vosotros. Imagino que la mayoría seréis alumnos de la Facultad de Comunicación, pero también está abierto a alumnos de otras facultades. Si es así, compartid con nosotros o a través del chat también de qué centros estáis participando, porque siempre es bueno saberlo y conocer también muchas inquietudes. Empezamos la jornada con una sesión muy interesante sobre autoconocimiento. Creo que es una de las claves para empezar a desarrollar esa carrera profesional y un poco ese conocimiento de en qué ámbito queréis desarrollaros vuestro futuro profesional. La ponente y encargada de liderar esta sesión es Nuria Escunce, compañera de Carrier Services. Ella es la manager de la Facultad de Educación y Psicología y con una dilatada trayectoria en este ámbito creo que va a dar una sesión que puede ser bastante interesante, sobre todo para empezar a plantear ese desarrollo profesional. Hoy estáis en esta sesión alumnos de diferentes cursos porque estaba abierto a todos los cursos, pero creo que es importante para aquellos alumnos que están ya en la última etapa y sobre todo aquellos que este año finalizan sus estudios, que van a dar ya ese salto y en cierta manera empiezan ya su trayectoria profesional. Tenéis la posibilidad de cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de la sesión con Nuria, de trasladarla a través de la opción de preguntas y respuestas. A lo largo de la sesión, si veo que hay alguna pregunta interesante, Nuria te la trasladaré y si no al final haremos un repaso de las cuestiones que más han surgido entre nuestros oyentes. Espero que os guste y nada, os dejo con Nuria. Nuria, bienvenida y todo tuyo. Vale, muchas gracias Raquel por invitarme a esta sesión. Como ya os decía, es una semana muy intensa que os animo a que aprovechéis. Es una oportunidad que se os da desde la facultad y desde Carrier Services para ayudaros en vuestro futuro profesional y a prepararos para el desarrollo profesional. Entonces, si os parece, voy a empezar un poquito a daros la sesión. La idea sobre todo, antes de nada os tengo que avisar que es una sesión que siempre se da presencialmente porque es como muy dinámica. Entonces, al hacerla online quizás haya partes que como no podemos hacer esa parte práctica, pues se haga un pelín más densa. Voy a intentar hacerla rápido. Voy a intentar hacerla, eso, pues os diré que participéis, que estéis en casa y que hagáis alguna dinámica. Vale, pero bueno, y como os decía Raquel, en cualquier momento, si tenéis cualquier duda, hacéis una pregunta y Raquel me la traslada. Vale, entonces voy a compartir la presentación. Vale, entonces sí que me gustaría que ahora, yo creo que así se ve entera, yo creo que me gustaría que ahora penséis un poquito, que os pusierais en la piel, por ejemplo, de una persona que está liderando un proyecto, pues, de marketing, por ejemplo. Y que tiene que vender un producto, entonces, si yo, por ejemplo, tengo que vender, no sé, no vamos a poner lo típico, vamos a poner una nueva pasta de dientes, por ejemplo, y que se va a llamar, pues, vamos a tirar para casa, educación y psicología. Una pasta de dientes, educación y psicología. Ahora tenéis que hacer todos el ejercicio un poquito de pensar, para lanzar el proyecto, para lanzar el producto y que este tenga éxito, pues, lógicamente, tengo que conocer un poquito el mercado, cómo está, cómo están los otros productos competitivos, pero, sobre todo, tengo que conocer el producto. ¿Vale? Entonces, nosotros, ahora, una vez que vamos a acabar nuestro grado, que estamos en tercero y vamos a hacer también prácticas, tenemos que conocernos. ¿Para qué? Para poder vendernos. Si yo me conozco bien a mí misma, sé cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis áreas de mejora, pues, probablemente, a la hora de venderme, voy a ser mucho más productiva. ¿Vale? Si no he hecho este ejercicio de conocerme, pues, a la hora de enfrentarme, por ejemplo, a una entrevista de selección, pues, va a ser más complicado que lo haga bien. ¿Vale? Entonces, como veis aquí un poquito, el autoconocimiento va a ser una de las partes, una de las claves de nuestro éxito profesional. ¿Vale? Cuando una persona se conoce, el autoconocimiento de una persona va a hacer que nos diferenciemos del resto. ¿Vale? Si yo estoy en cuarto de grado de periodismo y en junio voy a enviar mis currículums a varios medios de comunicación, pues, probablemente, me junte con compañeros míos de promoción, compañeros de otras universidades. Entonces, ¿por qué esa persona que está ofertando ese puesto me tiene que seleccionar a mí y no al resto de compañeros? ¿Vale? Pues, un poquito, tenemos que buscar ese elemento diferenciador. ¿Vale? Cuanto más genuina es la persona que tenemos enfrente a nosotros, si yo soy una persona, un entrevistador, una persona que estoy ofertando un puesto de trabajo, si yo tengo una persona enfrente mía que es genuina, pues, probablemente, mayor sea la coherencia que tenga que me vaya a transmitir en cómo se está describiendo ella y, por tanto, va a ser esta seguridad mayor que la vamos a percibir, vamos a ver que realmente es una persona así, que se conoce, ¿vale? Y que no está intentando, pues, o engañarme o decir las cosas que se ha preparado solamente para entrevistas sin ser real. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a la presentación. Lo que os decía, ¿vale? Entonces, nosotros somos ahora un producto, por supuesto, salvando las diferencias, y nos tenemos que vender. Entonces, para poder vendernos bien, tenemos que conocernos. Ahora sí que os voy a dar una serie de conceptos, quizás un poco más teóricos, pero prometo enseguida pasar a la práctica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el autoconcepto? El autoconcepto es la representación mental que nosotros tenemos cada uno de nosotros mismos. Nosotros nos conocemos y sabemos cómo somos. Entonces, nos hacemos un autoconcepto y tenemos que venderlo. ¿Qué pasa con nuestra imagen? Muchas veces no concuerda la imagen que tenemos nosotros mismos con la que nos rodean. Por lo general, de hecho, suele ser bastante inferior o peor la imagen que tenemos cada uno de nosotros mismos. Parece que nos da miedo o no está bien visto que digamos todas nuestras cualidades. Probablemente tengamos más potencialidades de las que nosotros mismos nos creemos. Entonces, desde la universidad nosotros intentamos hacer estas sesiones para ayudaros con el autoconcepto. Por ejemplo, íbamos a hablarnos de una herramienta que es un test de preferencias profesionales MBTI. Hay muchísimos test sobre competencias personales y autoconocimiento que podéis utilizar. Y está bien que hagáis vosotros una prueba y que la compartáis con una persona que os conoce mucho. Algún amigo, un familiar, un profesor de la propia facultad. Para ver efectivamente si concuerda y si no concuerda. Esto es importante. Es un ejercicio interesante que podéis hacer. Por lo general, las personas no recordamos tanto nuestras experiencias vitales, individuales, sino las conclusiones que sacamos a partir de ellas. La construcción de autoconcepto se hace a través de autoesquemas. Son unas generalizaciones cognitivas sobre nuestro yo en ciertas circunstancias. Y con esas circunstancias se aprenden de situaciones y de experiencias pasadas. El autoconcepto, como nosotros nos consideramos, es una colección de autoesquemas que se van adquiriendo a lo largo de los dominios de nuestra vida. Los dominios más importantes, las etapas más importantes. Ahora vamos a ver cuáles son esas tres etapas. Cuando somos niños, lo más importante es la competencia cognitiva, la competencia física, que nos acepten los demás. Es muy importante. Vamos adquiriendo nuestra propia conducta. Ya en la adolescencia le damos más importancia a la competencia académica, la competencia atlética, la apariencia física. Empezamos a desarrollar nuestras amistades, gustar a los demás, quedar bien, que nos quieran. Y luego llegamos ya a la etapa en la que estamos ahora, que es la universidad. La competencia académica es fundamental durante esta etapa. La vida intelectual, la creatividad, la competencia laboral, para eso estamos en esta semana. Por supuesto sigue teniendo importancia la apariencia física, un poquito la relación, el sentido del humor. Todo esto va a marcar, desde que somos niños está marcando un poquito nuestra personalidad, que luego esto también va a tener influencia a la hora de incorporarnos al mercado laboral y de la relación con nuestros compañeros de trabajo. Una vez que el individuo ya tiene los autosquemas bien articulados, por lo general tiene una autopercepción suya que luego ya es muy difícil que le vayan dando información contradictoria sobre esta autopercepción que tiene. ¿Esto qué hace? Que tengamos unos conceptos y que tengamos una forma de ser muy fuerte. Ya si nos llegan input del exterior que sean un poco contradictorios, nosotros nos vamos a parar, vamos a pensar si efectivamente tienen razón, no tienen razón, nos pueden influir, podemos variar un poquito, pero no vamos a ser muy moldeables, vamos a dejarlo así. Entonces lo que os decía, hay muchísimos test de competencias profesionales y de preferencias profesionales. Nosotros aquí en la universidad solemos trabajar con el MBTI. Entonces estas preferencias nos van a ayudar un poquito a identificar qué actividades o en qué situaciones nos sentimos más cómodos. Nuestra manera de actuar es natural, es automática y la hacemos prácticamente sin pensar. Las preferencias no quiere decir ni que sean buenas, ni que sean malas, ni que sirvamos para un puesto de trabajo, no sirvamos, no. Solamente van a completar nuestras capacidades y por supuesto se pueden seguir trabajando. Lo que queremos nosotros es identificar un poquito qué es lo que nos gusta para saber dónde podemos desplegar nuestro mayor potencial. Sí que me gustaría ahora, no sé si tenéis un folio a mano, sino también se puede hacer a nivel, pensándolo, por ejemplo, me gustaría que escribierais vuestro nombre con la mano que utilicéis habitualmente. Si sois diestros, pues escribir en un folio, Nuria, en vuestro nombre, con la mano derecha, con la mano que utilicéis habitualmente. Una vez que hemos utilizado la mano, hemos escrito el nombre con la mano con la que nos sentimos más cómodos, vamos a utilizar la otra, ¿vale? No sé si lo estáis haciendo, vamos a presuponer que sí, ¿vale? Me imagino que ahora muchos estaréis diciendo, qué complicado, qué complicado me ha resultado escribir mi nombre con la mano que no utilizo habitualmente. Eso es una preferencia, nos sale automáticamente, como estamos acostumbrados a escribir con una mano, escribimos. Es como cuando nos tenemos que sacar el carnet de conducir. Pues el primer día que nos montamos en el coche y vemos, tenemos que meter embrague, vemos los pedales, vemos las marchas, decimos, madre mía, no sé si voy a ser capaz, pero una vez que empiezas a coger práctica, entonces lo haces ya prácticamente sin pensar, ¿vale? De manera intuitiva. Otro ejercicio que se puede hacer es, por ejemplo, decir el alfabeto, el orden de alfabeto. Entonces empezamos A, B, C, nos sale automático también. Si tenemos que decirlo desde el final hasta el principio, pues nos va a costar muchísimo más, ¿vale? Esas son las preferencias. Vamos a ver un poco los cuatro bloques, ¿vale? En que se diferencian las preferencias. Si seguís con el folio de antes, le dais la vuelta o si podéis coger otro folio, sí que me gustaría que marquéis una línea recta. De momento vamos a marcar una línea recta. ¿Vale? Ahora os voy a decir un poquito para qué. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de la comunicación y del tipo psicológico, de nuestra preferencia. Dependiendo de qué preferencias tengamos, tendremos unos métodos preferidos a la hora de comunicarnos, ¿vale? Estas van a ser un poquito las preferencias que vamos a trabajar. Según donde preferamos enfocar nuestra energía o nuestra atención, ¿vale? Vamos a ser una persona que tendemos hacia la extraversión y si no, somos introversión, ¿vale? No quiere decir que seamos personas extrovertidas o introvertidas. Luego veremos un poquito la diferencia. Como nos gusta obtener la información, pues seremos o más tendemos a sensación o intuición. Las letras que veis en mayúscula y que están entre paréntesis van a ser un poco las abreviaturas que vamos a utilizar. ¿Vale? Si os podéis quedaros con ellas porque luego a la hora de ver qué tipo nos va a salir, yo os voy a hacer una serie de preguntas y luego nos va a salir, pues si somos ENTP, por ejemplo. Pues veremos un poquito las preferencias, en qué tipos de trabajo vamos a estar más a gusto, en cuáles no. Por lo que os decía, todas las preferencias, no hay un resultado que sea bueno, un resultado que sea malo. Todas las preferencias tienen sus áreas de mejora y sus fortalezas, ¿vale? Solamente vamos a estar más cómodos en unas situaciones que en otras. Como os decía, como te gusta obtener la información, sensación o intuición. Con qué proceso preferimos para tomar decisiones, somos más thinking o más feeling. Y cómo preferimos tratar con el mundo que nos rodea, nuestro estilo de vida. Somos más jota o más percepción. ¿Vale? Entonces vamos a empezar un poquito por las características. Yo ahora os voy a decir un poco la definición, las características que dicen cada preferencia. Y luego vosotros tenéis que decir con cuál os sentís más cómodo o más identificados. ¿Vale? Si sois E o I. Entonces, como ya lo estáis leyendo, pues tampoco voy a estar leyendo lo mismo que estáis viendo vosotros. Entonces, un poquito, las personas que tienden a esta versión se adaptan muy bien al mundo exterior, elaboran las ideas un poco discutiéndolas a fondo, les gusta más actuar. Por ejemplo, si están en un equipo de trabajo toman fácilmente la iniciativa. Las personas que tienden más a la introversión prefieren obtener la energía de su mundo interior, de sus reflexiones, de sus pensamientos. Quizás en un trabajo en grupo no tome la iniciativa. Van a esperar un poquito a estar muy seguros de lo que tienen que decir, de sus ideas. ¿Vale? Lo que os decía, pues la persona que tiende a E, introversión, hace, piensa, hace, le gusta más la acción, piensa en alto, es muy expresivo, le gusta mucho relacionarse, interactuar, tiene gran amplitud de intereses. ¿Vale? Las personas que tienden a introversión, pues primero piensan, hacen, piensan, son más reflexivos, piensan mucho en su interior. Quizás lo que os decía, son más contenidos, no van a tomar la iniciativa en una reunión de trabajo, por ejemplo. Y tienen gran profundidad en sus intereses. No quiere decir que las personas que tienden a E no tengan intereses, en cambio, las personas que tienden a introversión tienen gran amplitud de intereses. Sino que todos tenemos, lo que os decía, un poquito de todo. ¿Vale? Entonces, sí que me gustaría lo que os decía en la línea. Vamos a copiar eso y vamos a poner en un extremo la E, en otro la I. Si consideramos que claramente tendemos a la extroversión, pondremos en la esquina una cruz. Modeladamente tendemos a la E, lo mismo, lo pondremos ahí. No nos quedemos nunca en el cero. ¿Vale? Porque al final, o sea, siempre tendemos más hacia un lado que otro. Quizás, muchos estéis pensando, como comparto ahora, no veo, quizás lo podamos ver, que podamos ser de una forma de ser en diferentes ámbitos de nuestra vida. Quizás somos de una manera de ser con nuestras amistades, en nuestra vida personal, en el entorno laboral, en el entorno académico. Pero bueno, luego también iremos viéndolo. ¿Vale? Esta sería la primera preferencia. ¿Vale? De dónde nos gusta más obtener toda la información. Cómo nos gusta relacionarnos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo preferimos obtener esta información? Entonces, podemos ser tender a la sensación o tender a la intuición. ¿Vale? S o N. Entonces, si tendemos a la sensación, nos gusta obtener toda la información que proviene de los cinco sentidos. ¿Vale? Lo que es real, lo que es actual, lo que podemos ver, lo que sí que es aplicable. Podemos ver, sabemos una información y podemos ver que podemos llevar a la práctica. La realidad, son más detallistas, quizás. Podéis pensar un poquito como si veis un cuadro en que os fijáis, por ejemplo. Las personas que tienen, perdón, a la intuición, les encanta relacionar toda la información con un solo dato. Pues les encanta crear asociaciones, ven nuevas posibilidades, se fijan mucho en el futuro. Valoran mucho la imaginación, son más creativos. ¿Vale? Por ejemplo, pues la persona que tiende a la sensación, pues ve más lo específico. Cambio, la gente que tiende a la intuición, pues ve lo global. ¿Vale? La gente que tiende a sensación, lo que os decía, los hechos. Si no lo veo, son más específicos, realistas, se enfocan en el aquí y en el ahora, son más prácticos y observadores. Las personas que tienden a la intuición, pues generan muchas ideas, ven en un cuadro, pues ven el gran cuadro, ven todo el entorno, todo lo global. ¿Vale? Son muy imaginativos, son muy conceptuales y anticipan mucho el futuro. Van más allá. Entonces, en la línea que hemos hecho ahora, ahora en vez de tener la E y la I, vamos a tener S y N. Entonces vamos a pensar un poquito, ¿vale? Y vamos a marcar dónde nos vemos. Así vamos a ir haciendo nuestra preferencia de cuatro letras. ¿Vale? Os dejo otra vez un poquito las características. Si tenéis cualquier duda, podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Si no, yo sigo. ¿Vale? La tercera preferencia que va a marcarnos va a ser el cómo preferimos tomar las decisiones. ¿Vale? Esta también genera como mucha controversia muchas veces porque la gente dice que si toma las decisiones o dice que toma las decisiones de una manera más sensata, más lógica y objetiva y no tanto subjetiva o pensando en los demás, parece que es muy fría o que está mal visto. Para nada, no tiene nada que ver, ¿vale? Ahora vamos a verlo. Luego también pondremos un ejemplo, si queréis. Entonces, si nos gusta tomar las decisiones de una manera más thinking, más con el pensamiento, tomaremos decisiones basándonos un poquito en la lógica y en la objetividad, ¿vale? Las personas que se describen con la preferencia thinking, pues son rápidos para ver un poco los errores y para criticar, ¿vale? Y se salen de las situaciones siempre para tomar la decisión. En cambio, las personas que son feeling, toman las decisiones basadas más en sus valores y en sus convicciones personales, tienden más a tomar aprecio por las personas y a encontrar puntos en común y no los conflictos y se meten dentro de la situación para valorarla, ¿vale? Y eso puede ser los motivos y los valores humanos de las personas que están dentro del equipo, por ejemplo. Pues unas características de thinking, por ejemplo, son más lógicos, analizan todo más fríamente, buscan la objetividad, ¿vale? Se guían por la causa-efecto, son más críticos, toman decisiones más con la razón, se enfocan más a la tarea y no tanto a criterios personales, son más criterios interpersonales. Las personas que son más feeling, pues tienden a comprender los puntos de vista de los demás, buscan la armonía, evitan los conflictos, se guían mucho por sus valores personales, por las circunstancias personales de las personas que están tomando las decisiones en su equipo, por ejemplo. Por ejemplo, les gusta más elogiar y se enfocan mucho en la relación, la relación del equipo, por ejemplo, y de las personas. Lo que os decía, una cosa es las personas que salen fuera de una situación para poder tomar una decisión y otras personas que entran dentro de la situación, ¿vale? Para tomar la decisión. Entonces, si queréis poner un poquito cómo os veis, ¿os consideráis más thinking o más feeling? Entonces, si queréis, vamos ya a la última. ¿Cómo preferís relacionaros con el mundo exterior? Aquí serían, las dos preferencias son o juicio o percepción, ¿vale? Si somos unas personas que tendemos a juicio, J, nos gusta vivir de una manera muy planificada y muy organizada, disfrutan cerrando y siendo decisivos, por ejemplo, evitan prisas y estrés de última hora, y les gusta hacer los planes y seguirlos hasta el final. Una persona que es más tiende a la percepción, prefieren vivir de una manera más espontánea y adaptable, no les gusta tanto planificar, les encanta tener opciones abiertas, son personas que necesitan el estrés de última hora y las prisas para poder empezar a trabajar y les gusta adaptarse a los cambios y responder a los recursos. Por ejemplo, pensar un poquito, si no sabéis muy bien dónde colocaros, yo tengo que entregar un proyecto y el profesor me ha dicho que tengo que entregarlo antes del 10 de marzo. ¿Vale? Entonces, somos de las personas que nos sentamos hoy cuando vayamos a casa y empezamos a organizarnos, pues para el 2 de febrero tengo que tener mirada la biografía, para el tal, y así llega el día 8 de marzo y tenemos todo el trabajo preparado, o bueno, hasta que no llega el 25 de febrero o el 28, pues no empiezo a trabajarlo porque yo necesito que esté cerca el día para poder trabajar. Hay muchas personas que si no tienen el estrés de última hora, no pueden concentrarse, me imagino que a muchos de vosotros os pasará, ¿vale? Entonces, lo que os decía, las personas que son J, que tienden a J, son más planificadas, organizado, controlador, más estructurado, le encanta programar y las personas que tienen la percepción, pues son un poco más flexibles, son más espontáneos, siguen un poquito a la corriente, ¿vale? Esta es otra de las que también a la gente le cuesta un poquito diferenciar el ámbito académico, ámbito personal, ámbito profesional, porque hay personas que quizás en su día a día, pues igual son un poco más desorganizadas o más un poquito lo que surja, pero en cambio en el ámbito académico, pues oye, se organizan súper bien o cuando han hecho prácticas, cuando es en un entorno laboral, pues lo mismo, ¿vale? Pero pensar un poquito con qué os sentís más cómodos. Esta sería un poquito la presentación de los tipos de las preferencias que hay. No sé si alguien quiere o Raquel, si queréis que veamos alguna más en concreto o vamos un poquito a los resultados. Hola Nuria, ¿qué tal? Bien. Yo creo que si quieres podemos, he tenido alguna pregunta, si quieres te la puedo trasladar ahora, que también igual hace más dinámica la reunión, una de las cuestiones que me han planteado es si las preferencias se pueden cambiar, ¿no? Y un poco enlazado a eso sí es si puedo tener una preferencia en mi edad personal o otra en el ámbito profesional, ¿no? Y sobre todo, la que me parece que también resume es para qué sirven las preferencias. Esas tres son las que se han generado a través de la opción de valiosas y respuestas. Vale. Sí, se puede tener una preferencia en el ámbito laboral y otra en el ámbito personal. Pero por lo general, los seres humanos, lo de las contradicciones, al final lo llevamos mal. Otra cosa es que las trabajemos quizás en el ámbito laboral, porque es donde nos interesa igual un poco quedar bien o ser más responsables. Lo que os decía, por ejemplo, con la última preferencia, si yo soy una persona desorganizada, por ejemplo, y tengo un calendario que tengo que atender a alumnos, por ejemplo, vamos a poner mi caso, yo soy una persona que tiendo a la J, ¿vale? A la P, perdón. Pues no soy muy organizada, dejo un poco lo que surja. Pero en mi día a día tengo que atender sesiones, tengo que atender alumnos, tengo que atender profesores. Entonces, si lo dejo sin ningún tipo de control, probablemente a lo largo del día me deje a más de un alumno, más de un profesor por atender. ¿Qué pasa? Que yo como sé que tengo esa área de mejora en el ámbito laboral, lo que hago es cojo una agenda, cojo el Google Calendar y me apunto todas las sesiones que tengo, todas las reuniones para que no se me olvide. Entonces, el lanzo un poquito con lo de que se pueden trabajar las preferencias para mejorar aquellas que quizás sean necesarias en nuestro día a día, por supuesto. Si os habéis roto la mano derecha y tenéis que escribir con la mano izquierda, pues el primer día os saldrá mal, el segundo mal, pero el octavo pues iréis mejorando. Lo mismo pasa con las preferencias, ¿vale? Si yo soy una persona que tengo un trabajo, pero no puedo un trabajo, pues no sé, imaginaos por ejemplo los psicólogos. Un psicólogo pues el día a día ve situaciones que quizás probablemente si va a casa y se lleva el trabajo a casa, pues su vida va a ser bastante más complicada. Entonces, él tiene que saber también tomar las decisiones de que una cosa es el trabajo, tengo que tomar las decisiones del trabajo, pero bueno, yo cuando salgo de mi vida profesional, tengo mi vida personal y no puedo estar influenciado por mi vida laboral, ¿vale? Y para qué sirven las preferencias, la pregunta del millón y por qué hemos hecho esta sesión en la Career Week, la primera, porque nos va a servir para el resto de sesiones que vais a tener y para la búsqueda de empleo. Lo que os decía desde el principio, si yo me conozco, yo sé cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis áreas de mejora de cara a una entrevista de selección, voy a poder venderme muy bien. Lo mismo para hacer el currículum, ¿vale? Ya lo veréis en las sesiones que tengáis y probablemente muchos ya hayáis estado en sesiones con Raquel, pero para hacer el currículum tengo que conocerme y para poder superar una entrevista de selección en la que me van a preguntar cosas sobre mí, por qué tienen que elegirme a mí y no a otro candidato que está en la sala de espera, yo voy a tener que venderme, yo voy a tener que decir mis puntos fuertes, pero a la empresa no le va a interesar que yo le diga unos puntos fuertes que he podido ver en un tutorial de YouTube, no le va a valer, es que soy una persona que trabajo bien en equipo, soy organizada y soy puntual o soy responsable. O sea, a la empresa no le sirve con eso. O sea, la persona que esté enfrente de vos y que os haga esa pregunta os va a decir, perfecto, muy bien, o sea, me parece fenomenal que seas así, pero por qué eres así. Dame unos ejemplos. Transmíteme por qué en el currículum o por qué con lo que estamos hablando yo sé que eres así. Entonces, vosotros si habéis hecho un trabajo con las preferencias o un trabajo de autoconocimiento vais a poder dar respuesta a esas preguntas que os hagan. Y las preguntas de puntos fuertes, vale, pero que nos pregunten, vale, bien, y ahora me puedes decir algún área de mejora que tengas o crees que puedes mejorar en algún aspecto tuyo. O sea, pues el trabajo que hemos hecho de conocernos también va a decir, pues mira, pues sí, pues efectivamente soy una persona que estoy más cómoda cuando tengo que trabajar bajo presión o cuando tengo que trabajar por el estrés, pero bueno, pues en mi vida, en mi vida personal quizás pues soy así, pero en mi vida laboral o a lo largo de mis prácticas o cuando tengo que entregar un proyecto en la universidad, pues como sé que eso al final pues también tiene su parte más peligrosa, que si te pasa algo al final pues en algún contratiempo pues me he ido organizando para presentar todo en el tiempo que yo me había marcado. Me he marcado unos plazos para hacer eso en esos plazos. O sea, un poquito nos sirve por lo que os decía para conocer nuestro producto que somos nosotros y poder vendernos bien a la hora de la entrevista. Nuria, perdona que te interrumpa otra vez. Bueno, comparto totalmente la presentación y sobre todo cuando conocí la metodología BBTI y pude saber cuáles eran mis preferencias, incluso luego se convirtió en una especie de juego, ¿no? Porque visualizaba a mis amigos, a mi marido, a gente y era bueno, es que eres un jota, ¿no? Tenía claramente, pues porque todos no somos iguales, ¿no? Y en eso es la riqueza, ¿no? De que cada uno pueda ver qué pueda aportar, ¿no? Y esto va a pasar en el ámbito profesional, ¿no? No todo el mundo tiene que trabajar en una multinacional ni tiene que estar en un trabajo donde se haga contacto con el público, o sea, cada uno encontrará que es uno de esos nichos donde se siente más cómodo. Me preguntan, yo creo que también es interesante, una de las preguntas es dónde pueden hacer ese test, ¿no? O dónde podrían hacer un test de MBTI para poder, ¿no? Ver cuál es su, más allá de lo que se has trasladado, ¿no? Y que les has ido guiando, pero si existe alguna página, creo que hay alguna, ¿no? Alguna que pueden ver online, si les puedes explicar. A ver, como todo, para lo bueno y para lo malo, está internet. Entonces, si ponéis en Google, el test MBTI, tenéis un test que son 16 preguntas y que os sale un informe. Yo sí que os animo, o sea, porque lo que os decía, lo bueno y lo malo, el informe que sale, aparte que está traducido, o sea, el castellano, creo que también está en inglés, pero bueno, el informe que os sale principalmente cuando ponéis en Google, test MBTI, está traducido. Entonces, muchas de las palabras son latinas y tampoco están como muy enfocadas al ámbito profesional nuestro, ¿vale? Que igual podemos ayudaros aquí en la universidad. Entonces, yo sí que os animo, aunque al final, o sea, nosotros también estamos para eso, los managers. La universidad, me imagino que conocéis la figura del asesor académico y el tuanco. Tú puedes hacer unas preguntas de autoconocimiento y te da un informe, un cuaderno de trabajo sobre los puntos fuertes y tus áreas de mejora. Podéis trabajarlo con el asesor, este tipo de test. Y por supuesto, si hacéis el test MBTI, ¿vale? Luego podéis trabajarlo también o con Raquel, las personas que seáis de FECOM, o personas de otras facultades o del propio FECOM también, Raquel, si queréis podéis trabajarlo conmigo. ¿Vale? Yo con las preguntas que os he hecho, tendréis un... una... las cuatro letras que os han salido. Ahora os voy a poner para que veáis un poquito... no se ve muy bien porque está en pequeño, pero ya lo que os decía, si alguno se anima, yo os puedo leer un poquito las características frecuentes asociadas al test que os ha salido, al resultado que os ha salido. Pero por supuesto, las personas que estéis más interesadas o que tengáis ya a la vista un proceso de selección, una entrevista que os interese más, el tema del autoconocimiento. Podemos trabajarlo individualmente sin ningún problema. Voy a buscar... las preferencias... es este. También, Nuria, si quieren, pueden compartir por el chat o por preguntas y respuestas cuáles son las cuatro letras de su perfil y las podemos valorar aquí de manera conjunta. Eso es. Y os leo porque así yo creo que está muy pequeño, no se puede ver mucho. Bueno, igual vosotros que sois más jóvenes tenéis mejor vista. Yo no veo mucho, pero, pues no sé, por ejemplo, tengo aquí delante a alguien que le haya salido, por ejemplo, ESFP o alguno se atreve a decirme. ¿Puedes ver tú, Raquel? No te oímos, Raquel. Sí, tengo, por ejemplo, aquí ahora un ENFP. ENFP. E-N-F-P. E-N-F-P, ¿lo busco? Vale. Entonces, ENFP. Si yo, por ejemplo, vendrías con nosotros, te sacaríamos un informe, porque es lo que os decía, o sea, internet, el resultado que os sale es un poquito, es como muy, va a mínimos. Entonces, os sale una descripción de en qué puesto os salís más a gusto. Pero, por ejemplo, el informe con el que podríamos trabajar es un poquito relacionado con las capacidades de liderazgo, en qué momento de liderazgo os sentís más cómodos, en qué tipo de habilidades de comunicación, con qué personas dentro de un trabajo en equipo también vais a estar más cómodos, porque es lo que os decía también, Raquel, el test sirve para que vosotros veáis cómo sois o con qué preferencias os sentís más cómodos, pero ya habéis todas las que hay, las 16 que hay. Entonces, claro, en un equipo de trabajo, por ejemplo, Carrier Service, y somos 15 personas, pues en las 15 personas tenemos un tipo de preferencias diferente. Entonces, también vamos a tener que trabajar, que ya os habrá pasado, por supuesto, en la universidad, trabajar con personas que son muy diferentes a nosotros. Entonces, tenemos que sacar lo bueno de esas personas también. Y lo que nosotros podemos aportar. Entonces, no me voy a extender. NFP. Pues dice que es una persona cordialmente entusiasta e imaginativo. Ve la vida llena de posibilidades. Hace conexiones muy rápidamente entre acontecimientos e información. Y procede con confianza basándose en los modelos que ve. Desea mucha afirmación de los demás y ofrece fácilmente agradecimiento y apoyo. Es una persona que es espontánea, es flexible, suele depender de su facultad de improvisar y su fluidez verbal. No sé si la persona que nos ha dicho está de acuerdo. No, voy a buscar. Voy a buscar también, porque también lo tenemos. Porque, como os decía, en Carrier, en los másteres de la facultad, de hecho, en el MCPC, lo pasamos a todos los alumnos y luego lo trabajamos con ellos. Entonces, por ejemplo, la persona que es NFP. Vamos a ver un poquito qué ocupaciones o qué tendencias laborales estaría un poco más a gusto. Vamos a verlo. No sé, la persona que te ha escrito, Raquel, te ha dicho si coincide, no coincide. Se siente muy identificada. Nos da las gracias. Pues mira, pues esta persona, por ejemplo, NFP, pues sería una persona que es artista, por ejemplo, estaría muy identificado con el tema de artista. No sé si temas de marketing, por ejemplo. Bueno, mira, si se quiere, está a tiempo de cambiarse a mi facultad, porque también es una persona que podría ser psicólogo. Pero es un poquito, pues eso, le gusta generar nuevas ideas y posibilidades, sobre todo. Entonces, es una persona que, esta persona, cuando vaya a una entrevista de trabajo y le pregunten por sus puntos fuertes, puede dar esto como un punto fuerte. Pues que le encanta generar ideas. Pues un poco, la persona que igual está enfrente le puede decir, bueno, sí, pero ya las ideas las tenemos planificadas. Bueno, pues me gusta generar ideas, por supuesto, siguiendo o remando hacia el objetivo de la empresa, pero bueno, siempre me gusta aportar, ¿vale? La creatividad no solamente temas, pues la gente, pues cómo vender un producto, productos de marketing, sino también la resolución de conflictos, un poco, pues a ver cómo resolvería yo un conflicto, es un poquito, pues, para eso sirven las preferencias. Tengo alguna más, pero claro, se van a generar bastantes. Entonces, una que se ha repetido es la tipología EICP. ¿I? ¿E? ¿No? ¿I? No, ¿E? ¿E de España? ¿I? ¿I? ¿E-C-P? No. No, espera, por eso la han puesto mal, esto estaba revisando. Por eso tiene que ser o S o N, o I o E. Pero tenemos, mira, tengo otra, tengo otra, Núria, que también puede ser interesante. Y S-T-J. Y S-T-J, mira, muy bien, porque esto lo contrario a la otra. Por eso, por eso te la he puesto ahora, para que la comentes. Entonces, es una persona que prefiere no hacerse notar, es más serio, alcanza el éxito por su minuciosidad y fiabilidad, es más práctico, realista y responsable, decide, lógicamente, lo que debe hacerse y trabaja constantemente para conseguirlo, sin concesión a las distracciones, siente placer realizando todas las cosas ordenadas y organizativamente, en su trabajo, en su hogar y en su vida, y valora la tradición y la lealtad, por ejemplo. ¿Y en qué tipo de trabajo estaría más cómodo estas personas? Pues ahora mismo os lo digo, I-S-T-J. No sé, esta persona también, si se ve identificada. I-S-T-J. A ver, porque no encontramos justamente... I-S-T-J, vale. Mira, pues una persona que va a estar muy cómodo en temas en los que tenga que organizar tareas, que tenga que tomar decisiones, vale. que sea una persona que va a tener gran capacidad de liderazgo, vale. Va a poder trabajar sin ningún problema, porque eso también me gusta, me gusta recalcar a las personas que tienen I, que piensan que no van a poder trabajar en equipos de trabajo, o sea, con demás compañeros, que van a estar más cómodos trabajando ellos solos. no quiere decir que esté más... o que vayan a tener problemas de relación con el resto de compañeros, sino que para cuando ellos, por ejemplo, tuvieron una decisión de hablar o compartir su trabajo con el resto, tiene que estar muy seguro lo que va a decir. ¿Vale? Por ejemplo, un periodista es una persona, periodista, prensa escrita, es una persona que puede encajar en este perfil. No sé si esta persona que está estudiando, este alumno o alumna, si encaja o no encaja. No tenemos esa información, no puedo avanzarte, Nuria. Y no quiere decir tampoco, porque muchas veces los alumnos lo que me suelen decir es, ah, pero yo salgo mucho, yo tengo muchos amigos, no tengo problemas de relacionarme, tampoco tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, tenéis que pensar, si habéis tenido un mal día en la universidad, un mal día en las prácticas, cuando llegáis a casa, ¿qué os apetece? Pues estar tranquilos vosotros mismos, o enseguida buscáis estar con gente para no pensar, o porque queréis compartir lo que os ha pasado con el resto de la gente. Esto también dice mucho, por ejemplo, las personas que tienden a la E o que tienden a la I. Yo os pongo, os doy diciendo preguntas, por ejemplo, otra pregunta, mira, tengo aquí, que me he sacado antes, es una de las preguntas que aparece en el test de MBTI, que os decía de Google, ¿vale? Por ejemplo, para la S y para la N, lo que os decía, sensación, cómo nos gusta obtener la información, ¿vale? Somos más de relacionar, más de asociaciones, entonces, ¿con cuál de estas dos definiciones te sientes más identificado? Lo más importante para mí es lo que está sucediendo en el aquí y el ahora, me baso en la situación real de las cosas y presto atención a los detalles, ¿vale? Si somos así, tendemos más a la sensación, más a la S. En cambio, los datos son algo aburridos, a mí me gusta soñar, inventar guiones y acontecimientos futuros, confío más en mi intuición que en alguno de los datos, entonces, tendemos más a la intuición, a la N, ¿vale? Por ejemplo, de la F, de feeling o thinking, pues una empresa competidora, de aquella en la que estamos trabajando, intenta ficharnos, ¿vale? Entonces, tenemos algunas dudas, allá pagan mucho más, pero en la que estamos ahora tenemos un excelente equipo, y además, pues el jefe, pues oye, me ha dado a entender que me va a recomendar a la dirección antes de jubilarse, entonces, ¿cómo tomaríamos la decisión? Entonces, estudiaremos toda la información disponible de la empresa competidora, consultaré con un amigo especialista en recursos humanos, pintaré una tabla con pros y contras, y en estos casos, es muy importante evaluarlo todo, y ponderarlo con seriedad, pues si pensamos que somos así, tomaríamos la decisión igual, tendremos más al sentimiento, a la T, ¿vale? Más thinking, en cambio, que si yo voy a escuchar mis propios sentimientos y sensaciones, y voy a intentar llegar a lo que me dicta el corazón, lógicamente tendremos más a hacer feeling, ¿vale? Tomaremos la decisión más con el corazón, ¿vale? Entonces, pues no sé, no sé si hay más dudas, Raquel, si os ha servido, nos ha servido, lo que yo quiero sobre todo es que todos somos potencialmente los mejores, todos tenemos nuestras potencialidades, nuestras áreas de mejora, pero si nos podemos identificarlas cuanto antes y podemos trabajarlas, ¿vale? Vamos a tener muchísimo ganado a la hora de enfrentarnos a un proceso de selección, que al final es lo que nos interesa también, nosotros estamos acabando ahora el grado, estamos empezando a pensar dónde voy a trabajar, de qué me gustaría trabajar, y viendo un poquito también cómo está el mercado laboral, pues tengo que prepararme bien, mi salto, ¿vale? Tenemos mucha competencia, entonces, pues tenemos que ser los mejores. Me comenta Nuria si podríamos compartir las slides, porque no se puede ver en el documento de manera muy clara, ¿no? La descripción, ¿no? Que digo, no hay problema en que aquellos alumnos que han participado en la sesión y que tienen interés que me escriban a mí o escriban a Nuria y les podremos mandar los diferentes tipos de la metodología MBTI para que puedan revisarlo y lo que estamos comentando, ¿no? O sea, que en ese sentido no dudéis en contactar con nosotros, que para eso estamos el equipo de Carrier Services. Eso es, que te escriban, si te parece, te escriben, nos dicen un poquito las abritas que han salido y nosotros les envío todas las características y cualquier duda que tengan, sugerencia, por supuesto, será bien atendida. Muy bien, pues Nuria, yo te quería agradecer, ¿no? el haber empezado con esta jornada, ser la primera que encabeza la Communication Career Week. creo que es muy interesante y hago repaso, ¿no? Y la conclusión a tu sesión porque creo que para mí es un punto de comienzo para los siguientes pasos que vamos a ir dando en temas de favorecer, la empleabilidad o la gestión un poco de la trayectoria profesional. A todos los alumnos y, bueno, los participantes porque también habrá un poco, yo estoy hablando a mis alumnos de la Facultad de Comunicación, también quería aprovechar porque muchos de ellos este año con el contexto que tenemos con la pandemia y con todo, pues está dificultado, incluso a veces si nos vemos, nos vemos con mascarilla, por lo cual, ¿no? por los pasillos y soy consciente que los alumnos igual de últimos cursos pues me tienen más presente, han estado conmigos en orientación, hemos gestionado prácticas, hemos tenido puntos de sinergia, pero ahora hay alumnos que igual están en cursos inferiores o superiores pero que hasta día de hoy nos lo habían planteado pues también que estoy en la segunda planta, estén en mi correo a su disposición y que en ese sentido no duden en contactarnos. Te agradezco mucho de todo, Nuria y sobre todo, pues os recuerdo que como se os ha comunicado continúa esta jornada de formación, mañana tendremos una, también mantenemos el mismo horario a las dos de la tarde para que sea más fácil que os podáis conectar y así combinarlo con vuestra asistencia a clase y mañana la sesión será una sesión de LinkedIn que creo que también pues una vez que se conoce también es importante que conozca el sector, conozca las empresas, vea referentes en esas empresas que pueden ser un símil, la trayectoria que puede desarrollar y entonces os invito a todos a que podáis participar. Ahora cuando finalicemos la sesión os aparecerán tres pequeñas preguntas, nada, os lleva menos de un minuto y os agradecería si podéis dar respuesta también para que nosotros pues podamos tener vuestro feedback y seguir mejorando para futuras ediciones o sesiones. Y si, bueno, no tengo ninguna pregunta más, más o menos se ha contestado todo y ya te digo que las dudas más específicas pues las podéis trasladar directamente a nosotros, a través de nuestro correo electrónico, tanto el de Nuria como el mío. Y agradeceros la participación, he visto que el número ha sido interesante y siempre me alegra el ver que participáis y que tenéis inquietudes, que es lo más importante porque al final sois vosotros los que vais a liderar vuestro futuro profesional. Nosotros os vamos a ayudar pero está en vuestras manos. Y nada, desconectamos y esperamos mañana la sesión de LinkedIn. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.